La Televisión Digital Abierta realizó junto a la Subsecretaría de Comunicación Pública, la Federación Argentina de Municipios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y el Ministerio de Turismo, la entrega e instalación de decodificadores a establecimientos públicos y semipúblicos de todo el país. En tres semanas se instalaron 1.670 decodificadores en bares, restaurantes y otros espacios de Argentina y ya cuentan con el equipamiento para poder disfrutar de los servicios gratuitos de la Televisión Digital Abierta. De ese total de decodificadores, 237 se instalaron en la Capital Federal y Gran Buenos Aires y 1.397 en el interior del país.